Un gran saludo futbolero para todos ustedes en esta semana mayor en la cual también hemos estado en la jugada y donde compartimos esta edición bien casera para hablar de esa amplia agenda futbolera que al cierre de este miércoles santo nos deja muchas emociones y como no, empezando por la liga de campeones que se viene con unas llaves candentes. Una como la de Manchester City frente al Real Madrid y la otra del sorprendente Villarreal que se medirá ante el Liverpool donde está Luchito Díaz. Pero ya tendremos otra edición para ampliar todo lo que contuvo esta UEFA Champions League porque la verdad que tiene muchos ingredientes y vale la pena desmenuzarlos. Por ahora pasemos a hablar de los equipos colombianos en su participación internacional. Y un preludio en esta edición con Montoya en la jugada para destacar dos anotaciones, estas del fútbol femenino en nuestra liga, sí, aquí en Colombia, con Cindy Constante, como diría Enrique Bumburi en uno de los títulos de sus canciones, La Constante. Surda prodigiosa. Los invito para que revisen por allí los dos goles que se hace esta dama en el juego en el cual empataron Medellín frente a Deportes Tolima, 2-2 y unos golazos de media distancia con esa surda prodigiosa. Bien, Cindy, por ser constante con su fútbol cálidoso. Ahora sí, hablemos del Deportivo Cali y de esa tolda verdiblanca que promete, promete en la Copa Libertadores a pesar de su caída frente a Corinthians por la mínima diferencia, una destacadísima participación, buen juego del equipo caleño. Uno, jugó de tú a tú, no se escondió en ningún momento, le puso las cosas difíciles al equipo brasileño, pues cayó, vamos a ponerlo así entre comillas, Caldera metió la pata, eh, cabe aclarar, no se trata de al caído caerle. Un autogol puede llegar en cualquier instante, en esa desmedida. Tal vez por allí, digamos, se ve la decadencia del equipo con la salida obligada de Burdizo, pues se da el ingreso de él y se había desestabilizado ya un poco el equipo, pero muy buen partido, buen trabajo el del equipo dirigido por Rafael Dudamel, sobre todo para destacar a algunos hombres que en el centro del campo hicieron un trabajo bien acoplado, como es el caso de Enrique Camargo, lo mismo que Jimmy Congo y que estuvieron allí al respaldo de Teófilo Gutiérrez, lo que sí, todavía queda habiendo algo en gran parte como más atrevidos, llamémoslo a ser así, en el caso de los delanteros de Vázquez y lo mismo que de Rodríguez. Pero un buen partido del equipo verde y blanco que con esta caída entonces ya queda, digamos que, empalmado todo el puntaje del grupo en Copa Libertadores. Tres puntos Boca, tres puntos Alwez Reddy, lo mismo que Corinthians y Deportivo Camp. Y no podemos dejar por fuera al equipo Tiburona Junior, que ganó en la Copa Sudamericana y que, bueno, revirtió tal vez lo que había sido una salida muy regular. Lo que fue su empate frente a Unión de Santa Fe, el equipo argentino, donde, bueno, ya había arañado un punto, pero esta vez de local. Sí, señor, la hizo frente a nadie más y nadie menos que Fluminense. Tripleta para la victoria del equipo juniorista que abrió el marcador con Didier Moreno. Aumentaría la ventaja a Miguel Ángel Borja y el que sentenció Fabián Zambuesa para este buen triunfo del equipo juniorista que emociona. Me queda gusto verlo jugar así también al equipo de Barranquilla, que entonces llega a cuatro puntos en la Copa Sudamericana. Y mientras estamos grabando esta edición para compartir con ustedes, gana parcialmente Deportes Tolima con gol de Jason Steven Lukumi en su visita frente a Independiente del Valle en Ecuador. Es un gusto inmenso compartir con ustedes a través de esta ventana. Sigan conectados con Montoya en la jugada, los invito para que me regalen su like y también lo compartan si así lo consideran. Un abrazo de fútbol y seguimos conectados con más de esto que tanto nos encanta como es el baloncine. ¡Chau!